El senador de Vox Jacobo Robato ha responsabilizado este miércoles al gobierno de Sánchez de los suicidios de profesionales del sector, hostelero que se están produciendo en el último año como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia de coronavirus. Robato ha denunciado que la situación social es insostenible y ustedes, en alusión al Ejecutivo Central, no han estado nunca en la realidad. Asfiaciones y algunos medios de comunicación han informado sobre casos de suicidios de integrantes del sector motivados por esta situación extrema, y ustedes son los responsables, ha señalado. Unos suicidios que Sánchez ha tratado de ocultar ya que, según Vox, estos casos no han sido siquiera mencionados por ustedes. Robato lamenta que si no se toman medidas de forma urgente, lamentablemente estas situaciones se van a seguir produciendo, por lo que ha instado al gobierno a actuar de una vez por todas. Los trabajadores y empresarios no saben si mañana van a poder conservar sus empleos y sustentar a sus familias, ha sostenido, lo que provoca un clima de indecisión e inseguridad en el sector. Además, hay que tener en cuenta que muchas de las medidas que han adoptado de un día para otro, sin dar ningún margen de reacción suficiente con el que organizar sus propios negocios, una muestra más de que ustedes no han estado nunca en la realidad, ha añadido. El pasado mes de febrero, en una entrevista para Opviario Andalucía, la diputada provincial de Vox en Granada, Cristina Jiménez, denunciaba que la moción de censura presentada por el partido para avanzar en la prevención del suicidio en la provincia contó con las abstenciones de Podemos e IU. Pese a ello, fue aprobada. Mientras unos defienden la vida y la salud, otros defienden la muerte, lamentaba Jiménez. Tenemos conocimiento de que hay una norma no escrita de no dar publicidad a este tipo de hechos, pero aunque cerremos los ojos, la situación se produce. En la provincia de Granada, ya antes de la pandemia era la segunda causa de muerte, y ahora hay que añadir las desgraciadas consecuencias que nos está trayendo esta pandemia. Hay municipios encosteleros que han quitado la vida. No podemos cerrar los ojos, denunció a este periódico.